Somos pocos, somos locos, toda madre, un desmadre, toda madre, un desmadre, ¿qué somos? Vatos locos, somos 100, vatos locos, chale carnal, chale carnal, que si se vato es un desmadre que nos chime el pinche güero que nos vio a hacer el desmadre, por más de 500 años hemos cumplido la presión de nuestra casa, pero aquí es de nosotros, vamos a parar el desmadre, porque aquí es de nosotros, ¿qué tal, bruer, cómo están? Sanzupana Sander lo saluda, en esta ocasión fue invitado por parte de la Nación Vatos Locos a un evento por el Día del Niño realizado en la cancha del Panecillo. Hola, mucho gusto, me llamo Esteban Kenan, soy de Inbabura, ya saben, activo los Vatos Locos para darles la esquina para un cambio total sobre la Nación, la Nación siempre vamos para adelante, nunca para atrás, este cambio va a ser positivo para todos nosotros como Nación y para poder salir a la sociedad y demostrarles que un cambio totalmente es a nosotros, ¡órale! Buenas tardes con todos, bueno yo me llamo Wilson y la verdad es que hace más de un año vengo haciendo la labor social junto con todos los que conformamos la Nación Vatos Locos. Bueno, mucho gusto, buenas tardes, nosotros estamos acá dirigiendo lo que es en la liga de aquí del Panecillo y se les está dando esquina a los señores Vatos Locos y siempre se les está apoyando a toda la gente que nos ha pedido de colaboración, a mí y a mi esposo, el señor Carlos Álvarez, quien dirige acá, quien es el presidente de aquí de la liga. Y dicho esto, mis brother, vamos a conocer un poco más a los panas que pertenecen a la Nación Vatos Locos para que nos cuenten las gestiones que están realizando y cómo están aportando a la ciudadanía. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Su pana Sander los saluda, les comento que en esta ocasión nos encontramos aquí en la cancha del Panecillo por una invitación que me realizaron parte de la Nación Vatos Locos Cultura Ecuador, porque estamos de aquí para grabar el Día de Mingo. Yo le pago por la colaboración, ya que ustedes saben, este proyecto es de todos, no es solamente de mí, de doña Marta, sino es de todos, a nivel Nación Vatos Locos, carnal. Así que yo espero que no sepan disculpar cualquier cosa, doña Marta, muchas gracias. Igualmente aquí a los señores colaboradores les doy la bienvenida y espero que el programita les estén para gustar y que cualquier cosa nos disculpen lo que está un poquito mal. Dios les pague, gracias. Bueno, aquí estamos con el payasito Capirucho, quien fue aquí, el brother que estuvo haciendo aquí un bonito caso para los niños, unas palabras para los que se dan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos para todos aquí festejando a todos estos grandes amiguitos por el Día del Niño. Así que ya saben, bendiciones para todos. Bueno, mis brothers, ¿puedes decirles que está un evento súper chévere aquí con la Nación de Vatos Locos? Mi brother, disfrutando el día. Un saludo muy grande de parte de la Nación Vatos Locos, ya saben, la Nación Chahuartón activa, ya saben, feliz día de los niños, ya saben. Bueno, mis brothers, ¿cómo ustedes están escuchando aquí? Todos los panas están conectados, están aquí colaborando para... ¿Qué tal la madre, Vatos Locos? ¿Qué tal que vamos a ser los Vatos Locos de por vida? ¿Qué vuelo a loco? Mis brothers, ¿cómo están? Estamos aquí con otro integrante de la Nación Vatos Locos. El grupo se va a presentar y nos va a decir de dónde viene. Hola, mucho gusto. Me llamo Esteban Kenan. Soy de Inbabura, ya saben, activo los Vatos Locos para darles de esquina para un cambio total sobre la Nación. La Nación siempre va para adelante, nunca para atrás. Este cambio va a ser positivo para todos nosotros como Nación y para poder salir a la sociedad y demostrarles que un cambio totalmente es a nosotros. ¡Órale! Cuéntanos, ¿cuál es la acción que están realizando en provincia? En provincia estamos haciendo como labores sociales, también trabajos de parques, pintar murales, pintar las casas incluso de las personas que han sido grafiteadas, apoyándoles, como se dice, con la mano de nosotros, una mano de obra, apoyarles. Recoge ropa para el beneficio de los más necesitados, ropa es para los niños, adultos, adultos mayores, incluso estamos para ayudarles en todo ese sentido. Igual cuenten con nosotros, necesitan un apoyo. Inbabura estamos activos para ayudarles hoy, mañana y siempre. Esteban, ¿tú ya qué tiempo llevas en la Nación? En la Nación totalmente, yo llevo ya ocho años en la Nación, voy a los nueve años, en la cual la Nación me ha sacado a mí adelante, me ha sacado antes, andaba un poco en malos pasos, ahora la Nación me ha sacado adelante, me ha hecho prosperar como persona, como familia y como padre de familia que tengo. Tengo mis hijos, tengo mi esposa, como cualquier persona más. Incluso hemos tratado, me han cambiado totalmente para ser más responsable con mi familia, tanto como afuera y dentro de la sociedad. Mis amigos, como ustedes están escuchando claramente, Esteban, hay que quitarnos de esos estigmas, hay que dejar de pensar que de pronto no hacen cosas positivas, porque actualmente ellos están realizando muchas obras sociales y eso es bonito ver. Yo también cuando tengo la oportunidad de colaborar, de ayudar, también meto ahí mi mano. Y obviamente mientras más personas se sumen a realizar este tipo de labores es mejor. La sociedad mejora, tu familia mejora y todas las personas que de pronto, como decía Esteban, tal vez están un poco de lado, se incluyen, ¿sí? Porque a fin de cuentas todos somos hermanos, todos somos ecuatorianos y tenemos que seguir siempre para adelante. Muy buenos días, señores, mi nombre es Marco Chauca y estoy invitando el campeonato de la Nación Batos Locos. Desde pequeño me gustó siempre el fútbol, ¿no? Yo en mis años anteriores yo jugué en unas formativas de Sociedad Deportiva Ocas, tres años, una 16 y dos 18. Y siempre me vinculé al fútbol barrial. Hace unos años yo con mi padre teníamos un equipo de fútbol en la Liga de la Libertad. Yo conozco a la Nación Batos Locos desde que inició el campeonato interno de ellos. He llegado a tener muchas amistades con muchos muchachos. Más que todo ellos son muy respetuosos aquí y afuera de la cancha, ¿no? Ha habido muchas cosas de ellos, lo que hacen por la comunidad y toda esa situación. Ayudan a señores de la calle, mujeres de la calle, comparten sus alimentos. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y yo quiero que la comunidad y la demás gente no les vea como una pandilla, sino que como unos ángeles caídos del cielo, ¿no? Porque ellos ayudan a la gente más necesitada. Y aquí solo vienen a desestresarse, a compartir con sus familias, con sus amigos, momentos agradables. Y todo ello no puede decir nada malo de la Nación Batos Locos. Continuamos aquí en la cancha del panecillo y estamos con más brothers que pertenecen a la Nación Batos Locos. Nos van a comentar parte de lo que sería la Nación, cómo ellos aquí se manejan, en el fútbol, qué es lo que realizan. Hermi Ñaño, ¿tu nombre? Nari. Cuéntanos, ¿qué tiempo ya perteneces aquí a la Nación de Batos Locos? Más de siete años, bro. ¿Cuál es el mensaje que tú darías a las personas que van a ver el video con respecto a la Nación? Que no nos discriminen por ser una Nación aquí, las Naciones Unidas. Por aquí los muchachos, ¿qué nos pueden comentar de la Nación? Ahí, nada, no somos pandilleros ni nada, somos una Nación, somos otros seres humanos igual que nosotros. A ver, mis hermanos, comentenme, ¿qué es o qué significa para ustedes la Nación Batos Locos? La Nación es una cosa más sagrada, los que saben estar en estas cosas. Y el que no sabe, el mejor, es como decir, vivir o morir, es lo que nos vamos a decir. Ya, o sea, yo noto que tienen sus normas, sus reglas y deben ser bastante estrictos con las personas que de pronto hacen las cosas que no son. Realmente, es las cosas que gustas de que nosotros necesitamos en la calle y en el hogar. Entonces, como no se encuentran mucho en estas cosas, nos unimos entre un grupo, que nos unimos entre nosotros, ¿me entiendes? Y en esto sale la formación Batos Locos, pero la palabra Batos Locos viene desde México, viene desde México. La cultura de allá llegó acá y entonces desde ahí viene Batos Locos de Ecuador, porque somos de Ecuador. ¿Tú por qué sientes que la Nación es como la familia? Porque siento que es la Nación mi familia. Yo aprendí muchas cosas con ellos. Comencé desde los 10 años, tengo 34 años, con ellos viví, porque nunca viví con mi familia y con nadie de ellos, ¿me entiendes? Y esto para mí es más familia, porque yo nací con la calle, con ellos me llevaron a buenos pasos y a los que van a otros pasos, entonces ya no se les puede, como te digo, venir mucho, pero igual, esta es mi Nación. ¿Mirmanos, tu nombre? Misiones, Yanqui de los Batos Locos de la Ferroviaria. Chévere, yo recientemente grabé la Ferroviaria, hice un video por allá. Cuéntanos, ¿qué significa para ti la Nación? La Nación, es algo de que nosotros nos criamos en la calle, nos juntamos a vivir experiencias. ¿Me puedes comentar cómo te cambió a ti la vida a la Nación? Me cambió de mucho, a conocer personas buenas que me supieron aconsejar, una de cuales de ellas fue mi carnal Catabum, que yo también ingresé a los 12 años a la Nación, llevo 23 años en mi Nación. Ah, es bastante tiempo. ¿Cuál es el mensaje que tú dejas para la sociedad? Hay que conocer a la persona para juzgar, y eso es lo que es la Nación Batos Locos, no nos juzlen antes de conocer. Bueno, mis amigos, seguimos aquí en la entrevista, en este bonito evento, nos vamos a encontrar ahorita con Wilson, y me comenta que Wilson tiene el rango de loco. Wilson, nos va a explicar un poquito y también cuéntenos cómo están realizando estas gestiones aquí para la sociedad y para su comunidad. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, yo me llamo Wilson, y la verdad es que hace más de un año vengo haciendo la labor social, junto con todos los que conformamos la Nación Batos Locos. Es verdad que hay algunas personas que tratan de hacernos quedar mal. La verdad, las reuniones que nosotros realizamos no es con fin de hacer daño a nadie, sino realizamos esas reuniones con estos fines de poder conversar y dialogar sobre estas situaciones, de apoyar a la gente que más lo necesita. Y nosotros ahí, por medio de esas reuniones, recaudamos fondos que es para poder realizar esta comida. Y las personas, como yo le he dicho, hay personas que se han unido con nosotros a realizar esta labor social, no solamente por aquí, ahora que es el Día del Niño, estamos también tratando de agajarlos a ellos. Y lo que más hacemos es por el centro, a las personas que pasan de mendigos y todas esas cosas. Eso, mis señores, no es que nosotros ahora estamos buscando hacer el daño a ninguna persona. Nosotros tratamos mejor ahora de unirnos con la sociedad para levantarle a la gente que lo más lo necesita. Sé lo que es vivir en la calle, sé lo que es basar esas necesidades. Entonces, por eso me motivó a mí a realizar, a conversar con los demás carnales, con la demás parte de mi nación, que se unan conmigo, me dieron ese apoyo y así estamos. Tratando de nosotros de ayudar a las personas, porque es la verdad que hay a veces que hay personas que de verasmente lo tienen y no lo comparten. Tienen plata, tienen posibilidades de compartir y no lo hacen. Entonces nosotros, con lo poco que logramos reunir en cada parte que hay la nación, en cada parte que hay un bato loco, se reúnen. No es con el fin de hacer daño a nadie, sino de reunirnos, de hacer esto, lo que ahora hacemos. Reunir un poco de fondos y poder compartir y con las personas que igual se unen con nosotros. Es gracias a toda la nación, vatos locos. Mis amigos, estamos aquí con la señora Marta Palacio Tendara y nos va a comentar cuál es la acción que están realizando, cómo están apoyando aquí a la comunidad, a los niños, señora Marta. Bueno, mucho gusto, buenas tardes. Nosotros estamos acá dirigiendo lo que es en la liga de aquí del panecillo y se les ha estado dando esquina a los señores vatos locos. Desde aquí se les agazaja, se les da cualquier caramelito o algo de comida y se les hace participar del payasito a que los niños se puedan distraer. Entonces, siempre se les ha dado acá a la esquina, como se puede decir, y siempre se les ha estado apoyando a toda la gente que nos ha pedido de colaboración, a mí y a mi esposo, al señor Carlos Álvarez, quien dirige acá, quien es el presidente de aquí de la liga. Siempre hay otra manera de colaborar y festejar cualquier agazajo, quizá un día de la madre, un día del niño, un día del padre, siempre hemos estado pendientes y festejar y poderles apoyar en ese sentido. Perfecto, amigo. Como ustedes escuchan, la colaboración se viene dando año a año. Y es muy bueno saber que las personas de los barrios también les pueden colaborar, aparte de lo que sería la nación vatos locos, para que puedan realizar estos bonitos eventos, ya que todos son padres, son esposos, son hijos, y qué bonito ver cómo disfrutan, cómo los niños se divierten. Y es algo muy chévere ver que la inocencia de los niños es rescatada por medio de este tipo de eventos. ¿Algún mensaje, mi señora Marta? También que la gente sea invitada, que venga acá, semana tras semana, que hacemos los partidos amistosos, partidos de fútbol que comparte la juventud. Entonces, siempre se les está apoyando. Un mensaje sí bueno es que aquí hay la confraternidad, la familia, porque acá no somos todos familia. Entonces, acá todos nos vemos por todos, y todos estamos apoyando entre todos nosotros. Ese es el mensaje que yo le puedo dar. Bueno, continuemos por acá porque vamos a hacer la entrevista al señor que me comentan que es presidente aquí de la Liga en El Panecillo. Vamos a comenzar con él, vamos a ver qué nos puede comentar. Y ahí, pues, seguiremos transmitiendo, ¿no?, lo que es la verdad del contenido y de las vidas, mis amigos. Y en este momento nos encontramos con el señor Carlos Álvarez. Él es el presidente de la Liga y nos va a platicar la ayuda que está realizando y también lo que les facilita la cancha aquí a los chicos de la Nación Batos Locos. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto y un saludito para Sander K9. Y aquí estamos, pues, nosotros somos de aquí del sector El Panecillo, Liga El Panecillo. Esto es la Liga Deportiva Barrial Independiente El Panecillo, ya que este barrio es tradicional, popular, turístico y sobre todo es de historia El Panecillo. Entonces, aquí vienen a jugar los carnales de los vatos locos, ya que en vista de que en otras canchas de pronto les han negado y no les permiten jugar el hecho de ser vatos locos. Pero aquí, aquí nosotros no podemos cerrarles el complejo porque, primero, esto no es a nivel personal mío, no es, sino esto es del municipio. Pero, pues, lógico, gracias al alcalde y a todas las administraciones que han pasado, también hemos mantenido el complejo. Entonces, eso es lo que han venido los señores, como usted verán, están haciendo mucho deporte aquí. Tenemos la canchita de básquet, tenemos la cancha de fútbol, claro que está un poquito deteriorada, ¿no? Sí sería bueno también pedir una ayuda al municipio para que nos dé la mano, para poder habilitarle, para poder habilitarle esa cancha también, que está porque ha habido un derrumbe y con el mal tiempo la cancha se ha derrumbado. Entonces, sí sería muy bueno ya por este medio pedirle al señor alcalde, hoy que estábamos con un nuevo alcalde, para solicitarle que por favor nos dé una manito, pues, que vengan a darnos recogiendo un derrumbe que hay atrás, por lo que, por el mal tiempo, el invierno, el mal, lo que ha sucedido. Entonces, y de paso, pues, agradecerle a ustedes que han venido y seguirles felicitando, que ustedes sigan con este medio, porque eso es una buena labor lo que ustedes están haciendo, porque por medio de esto, entonces, pueden conocer a los barrios marginados, ¿no? Bueno, mis amigos, ustedes han escuchado lo que nos platica don Carlos, son situaciones muy claras, muy reales de cómo están los barrios. Como ustedes saben, el contenido que realizamos es a nivel de barrios, realizamos exploraciones y, bueno, sin número de cosas interesantes. Como dijo don Carlos, es muy importante que las autoridades se den cita a los barrios en general, para que puedan ver cuáles son sus necesidades, los puedan colaborar, les puedan ayudar. Y de esa manera, pues, la sociedad mejore, don Carlos, ¿cierto? ¿Algún mensaje igual para la sociedad? Pues, a la sociedad, ¿qué les podría decir yo? Que hagan deporte, que el deporte es salud, que sigan saliendo, porque hay ahora nuevas generaciones, hay muchos niños, y que esos niños hay que irles incentivando que vayan haciendo deporte, pues no. Mis brothers, estamos aquí con José, gestor cultural de la Nación Batos Locos, más conocido como Trampa. Hey, yo, hey, yo, te mando un saludo, Sandra, gracias por hacer la visita acá. Qué bacán que llegues a los lugares donde otra gente no llega, si no es por politiquería o por querer lograr algo. Acá no lo hacemos de corazón y le estamos demostrando, cambiando la expectativa, metiéndonos en la cultura, porque somos una cultura que sí nos llevamos un poco de México, pero acá completamente la cambiamos. Nosotros ayudamos a nuestra gente, tratamos de llegar a los lugares como Sander, donde la gente piensa que es peligroso. ¿Qué es lo que tú estás realizando exactamente, hermano? Estoy tratando de rescatar todo lo bueno de los carnales. No siempre ha sido así, a los carnales siempre nos han tenido en una mala expectativa, entonces lo que yo trato es de rescatar carnales que pintan, carnales que tatúan, carnales que producen. Acá estamos realizando lo que es la producción musical, que gracias a todos los seguidores estamos con buena acogida, estamos realizando la labor social, que esto, aparte de querer seguidores, es más bien querer sacar a la gente de las calles, motivarles no solo con un pan, sino con palabras, ponerles firmes y alineados, tratar de meternos también y ganar espacio en lugares públicos, en lugares que la gente lo utiliza para drogarse, tratarlo de rescatar para hacer una onda y tratar de hacer arte. Los Vatos Locos estamos aportando, cambiándoles el pensamiento a mucha nueva raza que trata de entrar a donde nosotros, bienvenidos sean, no es la cosa de patinerismo, sino más bien sabiduría, conexiones y siempre ser grande. Ecuador es grande. Esa es mi labor aquí en Los Vatos Locos, Cultura Ecuador, un gusto. Saludos para todos. Cuéntanos, ¿qué van a hacer en ese momento? Como yo te he conversado, Añaño, estas son las situaciones que nosotros nos reunimos y aquí conversamos sobre los proyectos de la ayuda social que nosotros realizamos, ¿me entienden? Entonces esto es lo que nosotros hacemos, formamos una sesión donde nosotros compartimos ahí las ideas, nos comparten los demás canales de los diferentes lados, comparten con nosotros las ideas, cómo podemos ayudar a la gente que no tiene. Aquí nosotros cogemos una pequeña colaboración que nos sirve para poder ayudar a las demás personas. Nosotros sí le presentamos unos colores que son de México. Nosotros somos de aquí de Ecuador y somos ecuatorianos y le presentamos aquí, ayudamos a la gente de aquí que es de Ecuador. Somos pocos, pero locos, toda madre, un desmadre, toda madre, un desmadre, ¿qué somos? Vatos locos, 100%, vatos locos. ¡Chale carnal! ¡Chale carnal! Que si ese vato es un desmadre, que nos chingue el pinche güero que nos perdonemos mal. Por más de 500 años hemos subido la presión de nuestra raza, pero aquí es de nosotros, vamos a parar este desmadre, porque aquí es de nosotros, salve, forzame, nos digno, ¡Viva la gente que perdonó por el tocado, no es una boda! ¡Ahora! Mis brother, y sé ya lo que tengo que decir con respecto al escuchar, conocer y conversar con parte de los integrantes de la Nación Vatos Locos, es resaltar esa labor que están realizando en ayuda a personas que están en situación de calle. Así que, como todos, merecen su reconocimiento por ese gran aporte. ¡Chale, chale, chale un pavo, chale bien, chale suave, estamos en la era, gada, oh, gada, quila de los quila, tranquila para los quila, de los códigos de silencios, y esas, la llana fila, tu yin, ya, carco, rap, chipapú, don't dig in, blotado, copia de ese, clon cocinando de la Pau, materia OG, bebé en el estilo de Yula y de ti, que te dicen por ahí, y solo por ahí, pon yo beat con mi, back the clon, machi, con la gol 45 me llaman el sesami, envenen el pensamiento y el asesina. Pa' siempre por la onda, corriendo la flor de onda, como Insanity, Lili Gil, bien apegado al flor de limbo desde el día que yo nací.